Por cierto, se supone que era un regalo para mí, era mi maleta. ¿Qué pasó ahí, Maricita? Yo sé, el gato que dice tenemos. No, pero es Bugs Bunny, ¿no? Ah, es un conejo. Es un conejo, es Bugs... Y un gato. Bueno, porque quiere ser un gato. Bugs Bunny es un gato, ¿ok? Maricita lo acaba de definir. Bugs Bunny es un gato. Sale con las orejas para atrás. Sale, creo que sí. Creo que sí. Bien por la nueva maleta, Maricita. Nuevamente, mención no pagada, pero... Vamos a ver los asientos renovados de los aviones de Aeroméxico para vuelos nacionales. Ok, están... A ver, son los mismos aviones, pero renovaron asientos. Y miren, podemos ver que la pantalla está más nueva, más amplia. De igual manera, le añadieron aquí una zona como de... Vaya, de controles. Tiene conectividad aquí atrás. El asiento, el material se siente nuevo. Vamos a ver qué tanto se recuesta. Ah, pues... Bastante aceptable, ¿eh? Tiene este para los pies. Es para la revista. Estas son las de circulo, para la revista aquí. Otra área del almacenamiento. Otra por acá. Otra por acá. Miren este sistema para sacar la mesa. Está bien cool. Ojalá esta palanquita. Mínglele. Sale de ahí. La pones. Mesa completa. O media mesa. Y aquí, para tu teléfono. Sí, ¿no? Esto es como para poner tu teléfono. O poner un vaso acá, tal vez. Pero yo lo veo más como para recargar acá tu móvil. Vale. Está bien cool. Muy moderno sistema. Oh, miren esto. Aterrizas en Cancún. Vale. Apenas te sales del aeropuerto. Ahí está la puerta del aeropuerto. Y te venden ya tus cocteles con vasos para llevar. Miren esto. Chelas con hielo y todo. En Vegas se queda corto con esto. Sí, no. En Vegas no sales del aeropuerto y luego, luego te reciben. Sí, es un fiestón. Tremendo. ¿Qué van a querer? Tremendo pachangón. Wow. Chequen esta camioneta. Está bien cool. A ver si te anda. Esta es la Navigator. Lincoln Navigator 2021. Y chequen esta consola. Me encanta. Puedes controlar aquí la música, el volumen. Viene con la chela incluida. Ya abrió tu chela. Está la chela aquí al lado de la bocina. Ah, me gustó que este sistema, este servicio de choferes, miren. Incluye aquí la hielerita cargada. Y miren, aquí puedes controlar obviamente el clima. Y demás, tienes tus cargadores. Y esto de acá está padrísimo, miren. Puedes controlar el techo. Puedes cerrarlo, puedes abrirlo desde aquí atrás. Miren, 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 está bien cool. Tiene dos pantallitas, entradas HDMI. Atrás también tiene conectores. Tiene dos pantallitas. Puedes darle entonces. Bye.